Yo he tenido perros de chiquitillos, he sufrido mucho, lo tengo que reconocer... ...porque esa vinculación emocional que hay con una mascota es enorme... ...y más cuando yo creo que a todas las edades. Málaga es una ciudad muy sensibilizada con el derecho animal... ...hay una de la propia colegio de abogados, hay una sección de derecho animal... ...hay una compañera, Rosario Montaner, que lleva esa sección... ...y que precisamente, Dani Rovira es el padrino de honor de la sección... ...de derecho animal del Colegio de Abogados de Málaga. En Málaga hemos pasado un episodio, la verdad, trágico... ...y que espero que nunca se vuelva a producir en ninguna provincia... ...que es el tema, y todos lo conocen, porque desgraciadamente eso... ...se ha ido, ha traspasado fronteras y han estado los medios de comunicación... ...el, la matanza masiva en la protectora de animales de Torremolinos... ...vale, como consecuencia de ello, pues hay una sentencia... ...de un juzgado de Málaga, donde condena a la directora... ...de Parque Animal en ese, concretamente, que era la protectora... ...pero, tanto el fiscal, Fernando, como en los propios fundamentos... ...de la sentencia, pensaban que necesitaba el Código Penal... ...un subtipo agravado, ¿vale?, para incrementar las penas del maltrato... ...porque la pena de un maltrato masivo, y sobre todo, en unas personas... ...que tienen que ser garantes, precisamente, de la custodia... ...y el bienestar de esos animales, pues no se deseprodujo. Ya está registrada, está para debate en la Comisión de Justicia... ...una proposición no de ley, precisamente, para agravar las penas... ...de maltrato animal, cuando estos se produzcan... ...masivamente, o por una persona que tenga el deber de garante... ...de protección, que tenga un grado especial de protección... ...sobre estos animales. Hemos modificado el régimen jurídico de los animales... ...porque hasta hace nada, vamos, y está ahora en tramitación... ...a una mascota, un perro, un gato, se le consideraba... ...como un bien mueble semoviente, es decir, como si fuera una silla... ...como si fuera una mesa". En los procedimientos de separación o divorcio, sin tener en cuenta... ...quién sea el propietario del animal... ...se puede establecer la guarda y custodia del animal... ...o un régimen de visita, porque es tanto los lazos... ...que se mantiene entre una mascota y una persona... ...en un ambiente familiar, que lógicamente hay que protegerlo. El juez tendrá que otorgar esa custodia del animal... ...teniendo en cuenta dos factores fundamentales... ...a la familia, pero también al bienestar del animal. Málaga es, ya le digo, pionera y muy avanzada... ...en la defensa del derecho animal... ...el Ayuntamiento de Málaga tiene prohibido... ...de un bando prohibido los circos con animales... ...es una decisión que tomó el Ayuntamiento de Málaga... ...yo sé que esa iniciativa la hay en otros municipios... ...donde no está prohibido el que existan circos con animales. Yo soy muy orgulloso de haber llevado la iniciativa... ...lo tengo que confesar... ...porque es algo que es el sentir de la sociedad... ...y hoy en día un animal no se puede entender... ...como he dicho al principio de mi intervención... ...como una mesa o como una silla... ...por tanto tiene que estar excluido... ...de esa categoría y descosificarla... ...yo creo que tiene que tener un estatuto jurídico... ...diferente las cosas, los animales y las personas. Damos un paso más al presentar esta proposición de ley... ...con la que pretendemos que los animales domésticos... ...dejen de ser considerados como cosas... ...en nuestro código civil... ...y recoja la realidad social... ...de considerarlos como seres vivos dotados de sensibilidad... ...y por tanto sujetos de derecho... ...bajo la protección de las leyes. Creo que tenemos una oportunidad en esta legislatura... ...que es que las leyes no son... ...ni del PP, ni del PSOE, ni de Podemos... ...ni de Ciudadanos, ni de Esquerra, ni del PDK... ...las leyes son de todo... ...porque ya no hay una mayoría parlamentaria... ...y eso te obliga a tener que pactar... ...con todos los grupos... ...y eso es lo que va a hacer... ...que las leyes perduren en el tiempo. Música ... Gracias por ver el video.